Hoy os traigo una receta que os va a encantar. A Ana le chifla y son pimientos del piquillo rellenos de bacalao. Como siempre, a mi manera. Os voy a explicar la receta paso por paso. Lo primero que voy a hacer es cocer dos huevos, voy a hacer poquitos porque solo somos dos, dos huevos en un cazo pequeño y en este voy a cocer dos patatas. No le voy a poner sal al agua porque cuando estén casi cocinadas, les falte 10 minutos, voy a echar los filetes de bacalao y los voy a cocer también. Así que vamos a esperar a que se hagan las patatas y los huevos y volvemos para empezar a hacer todo el plato. Bueno, ya se han cocinado los huevos, voy a añadir el bacalao. Como hay bastante, no lo voy a echar todo porque sería demasiado bacalao para dos. Así que voy a echar estas dos cortaditas pequeñas y este me lo dejo para hacerlo mañana. Con pasta, con pasta o una ensaladita o de alguna forma que esté rico. Y como ya se han, ya se están cocinando las patatas con el bacalao que le van a quedar dos minutos, lo voy a cambiar de fuego y en este de aquí voy a hacer un sofrito de ajo, cebolla, cebolla, pimiento y ya está, para luego triturarlo con las patatas y el bacalao. Así que ya pongo el ajo y la cebolla. Y me preparo un par de pimientos del piquillo para que luego quede lo de dentro de este tono rojo tan bonito que tienen los pimientos. Voy a dejarme ya afuera los que quiero rellenar o si aprovecho y hay alguno roto, pues es el que voy a gastar para trocearlo ahora. Jolín, que no me salía el nombre, de verdad que torpe. Este está roto de aquí de la punta, cuatro, este está roto de aquí del lado, cinco y seis. Ya tengo seis pimientos para rellenar y estos dos los voy a trocear, no hace falta trocearlos mucho porque los voy a triturar luego todo. Vale, pues me voy a quedar rehogando la cebolla y el ajo. Cuando esté rehogadita le voy a echar el pimiento, la patata y el bacalao. En dos minutitos que estará lo apagaré y enseguida volemos y acabamos esta receta. La cebolla y el pimiento está, voy a echarle todo el pimiento picado. Yo había quedado uno en el bote y al final digo, ¿sabéis qué? Que lo he hecho. Lo rehogo también y como la salsa lleva los mismos prácticamente ingredientes, lo que hago es que he echado más pimiento y así ahora solo trituro una parte para el relleno y el resto lo dejo para la salsa. Ya veis qué rico queda. Vale, vamos a dejar que se acabe de cocinar. Y enseguida estamos. Ya está hecho el pimiento y la cebolla voy a echarle tomate. Porque ahora cuando le eche la nata y al triturarlo le va a quedar un bonito color rosáceo. Y eso solo se consigue si le echamos tomate frito, que es en este caso. Caliento un poquito el tomate y le pongo una gotita pequeña de nata porque el resto se lo pondré cuando haga la salsa. Porque es la salsa la que me interese que lleve más nata que el relleno. El relleno de la nata es para suavizarlo. Añado un chorrito que llevo de nata. Así suavizo. El relleno. Sal ya la había echado muy poquita porque recordad que ya tiene sal y lo ha calado. Un poquito de pimienta. Lo mezclo bien. Voy a parar el fuego. Porque ahora sí que voy a coger el cacharrito de la trituradora de la turmix y voy a triturar primero la salsa. Porque así ya parto la parte que quiero para luego meter dentro los pimientos. Dejarme que prepare la turmix y vuelvo. Tengo el relleno de la salsa dentro de la turmix. Lo trituro rápido. Mirad que colorcito le ha quedado. Voy a retirar una parte que va a ser la salsa que yo voy a utilizar para la sartén. Que con más nata lo que haré será meter luego ahí los pimientos rellenos. Y se calentarán ahí dos minutitos para calentarlos, para terminar la receta. Ahora aquí pongo la patata, el bacalao. Y un huevo. Sí, sí, sí. Un huevo duro. No sabéis lo cremoso que queda con un huevo duro dentro. Y el otro, pues va a ser para decorar, claro. Ops. Si puede ser, no liarla. Ahora sí. Trituramos todo. Dejarme que lo trituro y vuelvo. Ops. Ya triturado el relleno. Tengo la salsa que le voy a añadir el resto de la nata. Podéis ponerle nata, podéis ponerle leche evaporada. Incluso podéis ponerle un poquito de agua de la cocción para aligerarla. Pero vamos. Yo le pongo la nata que a Ana le encanta con nata. Y os he dicho muchas veces que hay que comer de todo, pero en pocas cantidades. Y una... Y una de las cosas que yo no puedo hacer es deciros que yo como de todo y luego hacer platos light. No. No sería... No sería honrado ni nada por el estilo. Ni cierto, además. Porque yo me voy a comer mis tres pimientos rellenos dentro de esta salsita. Voy a esperarme un poquito que se enfríe un poco el relleno que está muy caliente. La salsa la tengo encima del fuego caliente pero no está encendido. Solo la tengo aquí para mezclarla. Así que voy a esperar a que se enfríe. Tengo aquí los pimientos preparados. Voy a dejar que se enfríe nada diez minutitos. Y vengo enseguida para acabar el plato. Bueno, mira. Yo he puesto la manga pastelera dentro de un vaso. La lleno, por supuesto, no hasta arriba del todo para poder cerrarla. Y ahora se trata de ir cogiendo pimientos uno por uno, metiéndoles el relleno, que no es nada fácil. Os lo digo ya porque tienes que vigilar la manga. Está caliente todavía. Bueno, voy echándoles el relleno, que no se salga por arriba, sino que se salga por abajo. Y una vez que ya está en rellenos, lo meto dentro de la salsa. Mirad, si los rellenarais y los congelarais, quedarían buenos. Los podéis congelar y luego ya solo tenéis que ir haciéndolo. Además que se me ha quedado el relleno demasiado líquido. Bueno, pues intentar espesarlo con un poquito de puré de patatas, por ejemplo, de este que hay en copos, que gasto yo que ahora le encanta, para las hamburguesas de lentejas que hacemos. Empiezo a pensar que tengo Alzheimer, porque a veces no me salen las palabras. Bueno, os habéis podido ver que mi manga pastelera es de usar y tirar. No uso mangas pasteleras de plástico. Prefiero lavarla. Y bueno, y no tener que estar tirando plástico continuamente, pero bueno, es todo a gustos, ¿eh? Si no tenéis manga pastelera podéis coger una bolsita de plástico. Ahí está. Voy a tener que poner un poquito de relleno porque me quedan dos pimientos. Me seco mis manitas, abro un poquito la manga, porque ahora ya es más complicada. Y vierto un poco del relleno. Si os sobra relleno, no lo tiréis. Podéis guardarlo y otro día utilizarlo para rellenar pimientos. Lo podéis añadírselo a la salsa. Y... Hacer los pimientos con más salsa. O incluso lo guardáis, lo mezcláis con yema de huevo y hacéis unos huevos rellenos de bacalao. ¡Buah! ¡Buenísimos! ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Guardarlos. Para justamente para eso. Para hacer unos huevos rellenos de lo que serían rellenos de los pimientos del piquillo. Ahí está. Ahora sí. Esto aquí. Dejarme dos minutos que me lavo las manos. Y os dejo ahí viendo mi súper saltero. Ahora voy a limpiar lo que se me ha manchado en la vitrocerámica. Pongo la sartén al fuego. Nada. Un par de minutitos para que se calienten los... Los pimientos. Y listos. A cenar. Mirad. Ya está hirviendo. Ya está la salsa caliente. Aparto la sartén del fuego. Apago el fuego. Voy a montar los platos para que veáis cómo es. Darme los dos minutos para coger los platos. Y enseguida estoy con vosotros. Bueno. He cortado el tomate. ¿El tomate o el huevo? El huevo. Jolín, de verdad, eh. Y voy a echar los pimientos en el plato. Tres, te pongo, eh. Ya, 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 ya. ¿Salsa? No. ¿En qué más el huevo? No, no. Y yo me voy a poner solo dos. Así que... Y a mí sí que me gusta ponerle un poco de salsita al huevo. Y mirad qué ricos que quedan estos pimientos del piquillo rellenos de bacalao. Pues ya lo sabéis. Espero que hagáis la receta, que le deis al like, que os suscribáis al canal, que nos dejéis vuestro comentario, pero sobre todo que si lo compartís nos ayudáis a crecer. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!